Bueno, sí, la verdad que nos quedamos con todas las palabras de agradecimiento y felicitaciones que recibimos de las delegaciones que ya se están alejando. Más allá de lo deportivo, de los resultados deportivos, lo que queríamos era que este torneo tenga una jerarquía y un nivel como se merece un torneo de estas características y sobre todo de estas edades, donde los chicos tienen que empezar a disfrutar del tenis y ojalá que gracias a este tipo de torneos haya muchos tenistas que elijan el tenis para siempre. Presentamos cinco equipos, cosa que también está bueno porque no todas las federaciones pueden presentar tantos equipos y la mayoría de los chicos y las chicas del Trelew Tenis Club con Agustina Díaz Fantilli del Puerto Madryn, todos representando a Sotenech. Así que estamos, la verdad que muy, muy contentos. Cansados, pero contentos. La verdad, el torneo espectacular. Muy parejo todo, muy buen nivel de todas las federaciones que vinieron. Y se disfrutó mucho, se sufrió, pero se disfrutó mucho. ¿Tiene una expectativa esta, estar en la final, tanto en Damas como...? Sí, sabíamos que podíamos llegar a ser un buen papel. Obviamente, siempre la idea es aspirar al campeonato. En el medio sabíamos que estaba Córdoba, estaba Santa Fe, Buenos Aires. Fueron series duras, pero bueno, con resultados positivos, por suerte. La verdad que muy positiva, muy buena la experiencia. Es la primera vez que viajamos tan lejos para jugar un nacional. Y la organización estuvo, la verdad, que 10 puntos. Realmente fue hermoso el club. Y estuvo todo muy bien organizado. Previeron lo del clima. Muy bien, muy conforme. ¿Con cuántos chicos y chicas vino? Yo vine con dos nenas, un equipo de dos nenas. Y el capitán de Buenos Aires, que vino con un equipo de tres nenes. O sea, que en total eran cinco jugadores. Respecto a la expectativa del torneo de resultados, ¿se cumplió por ahí lo que podíamos buscar? Más de lo que esperaba. O sea, llegamos a la final. La verdad es que vine con un equipo con el que nunca había venido. Si bien conocía a mis dos jugadoras, nunca habían jugado juntas. Y han jugado unos partidos increíbles. Así que muy conforme con haber llegado a la final y obtener el segundo puesto.